Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. Llega la hora de ir al colegio. Cada día en Jumbo, 359 estudiantes en condición de discapacidad se acercan hasta las instituciones oficiales del municipio para crecer y formarse en un ambiente rodeado de diversidad, reconocimiento y otredad. Tal es el caso de Saray, quien ha encontrado en el aula multigradual de la Antonia Santos el escenario propicio para su formación educativa y en valores. Saray inició desde los cuatro años. Se viene realizando un trabajo en lengua y señas con el apoyo de los modelos lingüísticos. Ingresan al aula de niños de 4 hasta 16 años. Cuando ellos ya terminan el quinto de primaria se incluyen en sexto con otros estudiantes oyentes y manejan su educación con intérpretes. X más 2, 25. Venga. X acá más 25. X. 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 son sordas, o sea, tienen la discapacidad y pues me interesó comunicarme con ellos porque tenía varios amigos y pues no pude interactuar con ellos porque pues no me entendían bien lo que yo decía. Bueno, para mí el lenguaje de diseñas me gustó más aprenderla por el amigo Sebastián que él estudió conmigo y entonces el quererme comunicar con él, hablar con él, recochar con él, pues me gustó por eso. El programa de educación inclusiva es un programa que tradicionalmente venía segregando un poco a la población con discapacidad, por eso en la institución educativa Antonia Santos se desarrolló el programa de educación bilingüe, bicultural para atender a estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas. Este proceso ha sido gracias a los enlaces intersectoriales que se vienen realizando desde una mesa municipal de discapacidad, es decir, cómo los estudiantes han podido tener un proceso apoyo en bienestar social, las remisiones en las rutas para los diagnósticos, la caracterización en el CIMAT y finalmente poder traer a esos estudiantes a las aulas de clase. Esto es un proceso de educación inclusiva real. En la Antonia Santos tenemos estudiantes sordos en los ciclos nocturnos, ciclo 4 y 5, 5, es decir, desde octavo hasta once, pero también tenemos estudiantes en sexto, octavo y décimo con intérpretes en la mañana y estudiantes de primaria en el aula multigradual. Adicional a ello, tenemos otros grupos de estudiantes que están con todos los demás estudiantes sordos que por su interés, gracias a su compañero que es sordo, han venido aprendiendo un poco la lengua de señas y esto es lo que hace la transición a un modelo bilingüe, porque es que la primera lengua de una persona sorda es la lengua de señas y la segunda lengua es lo que estamos intentando la Antonia Santos y el aprendizaje del castellano. Soy la madre del joven Jorge Eder Ortiz con la situación de discapacidad auditiva. Yo le estoy muy agradecida porque Jorge ha contado con el apoyo de los intérpretes en la institución educativa Antonia Santos. Mi hijo ahora hizo una carrera en el SENA, logística empresarial, en el cual en estos momentos él está haciendo su práctica en Kewan y no, yo estoy muy contenta, mi hijo se ha desarrollado muy bien y muchas gracias por todo y no más tengo que agradecerle, sino que me siento feliz. Resultamos con el colegio Antonia Santos, que doy muchas gracias a Dios, porque igual encontró su profesora que sabe también lengua manual, hay niños igual que ella y a ella le gusta ir mucho al colegio, uno le dice que va a ir a estudiar y a ella le gusta porque está en su ambiente. Y lo uno que yo quiero es que mi nieta tenga las mismas posibilidades que tuvo tanto la mamá como el papá para que desarrolle todas sus habilidades que tiene. Jumbo, territorio de oportunidades para la gente.